Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito Que cuando quiera tenerme en su presencia, con la muerte no me llame así tan duro Que en la caja de madera, yo pueda dormir tranquilo El rey del despecho falleció, inesperadamente se dio a conocer la triste noticia Al finalizar del día del 26 de julio de 2022 El cantante estaba en óptimas condiciones y tan solo 4 días antes Había compartido un video en redes cortando racimos de plátanos en su finca Pero ya vemos, una vez más lo ratificamos, no somos nada Nadie es eterno en el mundo Lo repitió tantas veces que se volvió una frase de cajón Ni teniendo un corazón Ese mismo corazón que dejó de latir y que a su vez dejó triste el de todos sus seguidores Si quieres conocer más acerca de la vida y muerte del cantante de música popular Más importante de los últimos tiempos, quédate Que en Mundo Farah te lo contamos todo Darío Gómez, el rey del despecho fue el cantante de música popular más importante de Colombia Por algo ha recibido este título del rey Su música es conocida por todos, desde el más niño hasta el más viejo Le empezó a cantar al despecho gracias a la terminación de su primera relación amorosa El haberse separado a 7 años de matrimonio fue el peor momento de su vida Y es gracias a ella que le canta al desamor Su vida estuvo llena de tristezas y dolor La muerte lo rondó muy de cerca y fue para él muy difícil Canciones como Nadie es eterno en el mundo fue por una pérdida que sufrió Darío de Jesús Gómez Zapata nació el 6 de febrero de 1951 En una vereda perteneciente al corregimiento de San Jerónimo de Antioquia Nació en el seno de una hermosa familia constituida por papá, mamá e hijos Una familia amorosa, calurosa, pobre económicamente hablando Pero con mucha felicidad, a los 7 años de edad Darío ya laboraba en las cuestiones de la finca Día de por medio estudiaba para trabajar en los días libres de colegio No estudió sino hasta quinto de primaria por la situación económica Y además en aquella época no era tan importante estudiar Según los mayores, con que supieran leer y escribir era suficiente Recuerda con gran emoción esas madrugadas en las que sus padres, especialmente su mamá Lo despertaban cantando esas canciones antiguas Cuando la guitarra era la reina de la musicalidad Él se dejó influenciar por eso también Pues de esta forma es que llegó al lugar en el que hoy está Lamentablemente esa paz que se vivía en el hogar de Darío Se vio afectada cuando su padre fijó sus ojos en una mujer que no era la suya Y terminó enredado con ella Esta mujer, según cuenta Darío y sus hermanos Le dio un brebaje a su padre que contenía brujería pura Muchos se abstienen de creer en estas cosas Pero existen por más que lo neguemos A mi apalo en yerbaron, dice el rey del despecho Quien además asegura que desde que esto sucedió Nunca más volvió a existir la tranquilidad dentro de su casa Su padre tenía alucinaciones en las que veía a su esposa Una mujer íntegra, engañándolo supuestamente Se volvió agresivo, tanto con sus hijos como con su señora Al punto de irse a los golpes contra ellos Cosa que nunca se había visto en su casa Orlando, el hermano mayor de ellos, se fue No soportó esta situación Quedaron entonces Elba, Edilberto, William y Darío Darío, al recordar a su padre, aunque no llora Si dice que tiene una tristeza profunda Él era el mimado de su papá, dice Además fue un gran esposo, gran padre, gran hombre Pero se volvió maltratador y enfermo físicamente Este mal que le hicieron fue el causante de los problemas Un día faltando 10 para las 8 de la noche Nunca va a olvidar esa hora Su papá llegó, acarró un machete Y le dio 5 planazos a su esposa Todo delante de sus hijos Además un puño en su tabique que la tumbó Y dejó derramando sangre Cuando la vio en el suelo fue y cargó la escopeta Para matarla Y Darío, como en una película Se lanzó encima de su padre Le quitó el arma y con el cañón hacia atrás salió corriendo Él sin querer apretó la uña de la escopeta Y el disparo impactó en su papá Quitándole la vida La muerte de mi padre me dolió mucho Fue uno de los golpes duros que me dio la vida Que le habían dado un maleficio Mucha gente no cree que los maleficios existen Sí existen los maleficios Lamentablemente mi papá Tener que haber quedado en mis manos En esa forma eso fue terrible Yo quise suicidarme Y hasta ahora me pongo a pensar que Israel, un hermano del padre de Darío Le amenazó de muerte por haber matado a su hermano Pero fue sin culpa Darío Gómez tuvo que irse para Medellín En donde la vida le abriría puertas grandes Allí empezó trabajando en una empresa Que acabó hace muchos años La música ya le gustaba Y componía canciones decembrinas Con un doble sentido fuerte A los 17 años llegó a Medellín Y se conoce a sus 18 con su primer amor Y la que le inspiró el despecho en sus canciones A los 19 años se casó con ella Marta Nubia Con ella tuvo tres hijos Pero el día de su boda Ocurrió algo terrible En medio de la celebración Dos borrachos se agarraron a pelear Y el uno mató al otro Una vez más La muerte estaba cerca de Darío Esto le salió el matrimonio Dice él En medio de los 7 años que convivieron Él graba su primer disco En 1976 Que era música parrandera Y con chistes verdes Ella lo humilló Le dijo que si es que él creía que era artista Finalmente se separaron Y él dice que tiene mucho que agradecerle a Marta Nubia Pues si no hubiera sido por ella Él no le hubiera cantado nunca el desamor Y quizá no sería el rey del despecho En el año 1978 Precisamente el 31 de octubre Día en que su hermana Rosángela cumplía 33 años Su hermana preferida Como su segunda madre Muere Dejando 7 hijos huérfanos Rosángela era una mujer muy devota De la iglesia católica Y muy creyente en Dios Falleció de un derrame cerebral Que le dependió de su tristeza Y preocupación Porque el mundo se iba a acabar Esto después de escuchar la noticia Que habían asesinado al papa Juan Pablo I Quien fue encontrado muerto en su cama Poco antes del amanecer Del 29 de septiembre de 1978 33 días después de su elección Según las fuentes oficiales El papa de 65 años Murió de un infarto En honor a ella Él compuso la canción Ángel perdido No es que haya superado Ni la muerte de mi papá Que fue tan accidentalmente Ni la muerte de mi hermana Rosángela Mi hermanita Ángela Ni mucho menos he superado todavía Esa es la muerte de mi hija Lutari que fue asesinada Entre guerras y pandillas En Medellín Hace 14 años En 1979 En 1979 Y sin resurgir en la música Él se iba de pueblo en pueblo Promocionándola Y poco a poco Se labró su propia carrera Que hoy está En la cumbre del éxito Luego se volvió a enamorar De Olga Lucía Con quien tuvo otros tres hijos En el año 2002 Pasa por uno de los momentos Más difíciles de su vida Su hija Luzdari Gómez Pineda Es asesinada Por una bala perdida En medio de una guerra Entre pandillas Y deja a Daniela Su hija huérfana Pero esto no es todo La niña ya había quedado Huérfana de padre también Quien murió Precisamente en un asesinato De ahí Surge su canción Daniela Una de las más queridas Por el público Una vez más Vemos que la muerte Cerca a los seres queridos De Darío Soy tu abuelo materno Y aunque la tierra En plan Y como si fuera poco La canción Nadie es eterno En el mundo También tiene un triste pasado Él fue con un amigo suyo Luis Ernesto Gallego A ver un cementerio Que estaba en desuso Y que le habían dado A la comunidad Para que hiciera Casas sobre este Ese día Al ver los escombros De las bóvedas Cruces y ornamentos Tirados a un lado Y cadáveres Al otro lado Darío Gómez Le dijo a su amigo Es que nada Es eterno en el mundo Y Luis le dijo Usted que es compositor ¿Por qué no hace Una canción Que titule así? Darío le contestó Que sí Que la haría Pasaron tres meses Y su amigo falleció También Esa semana En un sueño Luis Ernesto Se le apareció Gómez Cuenta que fue algo Muy extraño Porque se veían En el mismo Campo Santo Que habían estado Tres meses antes Y su amigo Y su amigo le dijo Si la vas a hacer Él despierta En ese momento Lo había olvidado Por completo Inmediatamente Empieza a escribirla Y es su himno La canción más famosa De su repertorio Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo Un corazón Ha estado En importantes escenarios Con cantantes Como los fallecidos Vicente Fernández Y Rocío Durcal Es más Se ha presentado Ante personas De dudosa reputación Casi que obligadamente Pues él era contratado Y al llegar A los lugares Pues al no ver Entes legales Que cuidaran De su estadía Sabía inmediatamente Que la celebración Privada Era para mafiosos Pacho Herrera Mafioso asesinado En el año 98 Fue uno de los Que más lo contrató Dice Gómez Que fue un hombre Muy respetuoso Con él También los hermanos Rodríguez Orecuela Disfrutaron mucho De su música En vivo El negro Acacio Primer integrante De las FARC Pedido por Extradición De los Estados Unidos También fue otro De los que lo contrató En este mundo Darío Gómez Ha tenido que presentarse Ante personas Que han estado Siempre al margen De la ley Y que han cometido Muchos delitos Pero se sabe Que los cantantes A veces deben De hacer estas cosas Para ganar dinero Es un trabajo más Incluso recuerda Que al día siguiente De la muerte De Pablo Escobar Pacho Herrera Lo contrató Para que hicieran Una fiesta De celebración Tuvo que cantar Diez veces Nadie es eterno En el mundo Y luego otras canciones Me diste el corazón Y me lo diste herido Otro amor te engañó Y tú engañaste al mío Porque eres tan tirana Con él que sabe amarte Debía de matarme Para ya olvidarte Así fue el paso De Darío Gómez Por este mundo Lleno de tristezas Pérdidas Y desamores Pero también Con muchas alegrías Y triunfos El rey del despecho Se caracterizó Por su gran sonrisa Y carisma En todo momento Más cuando Estaba subido En un escenario Disfrutando con su público Inesperadamente El pasado 26 de julio De 2022 A las 7.30 De la noche El cantante Máximo exponente De la música De despecho En Colombia Fue declarado muerto Por los médicos De la clínica De las Américas En Medellín Aunque llegó allí Sin signos vitales Luego de sufrir Según los especialistas Un colapso súbito En su hogar Si hay algo De lo que estamos seguros Es que su música No pasará de moda pronto Seguirá siendo escuchada Por generaciones Fortaleza para la familia Y paz en su tumba ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es la canción Que más te gusta de él? Déjanoslo saber En los comentarios ¡Adiós!